10 secretos de Paulison Todos en algún momento hemos tenido una amistad tan cercana con alguien que piensan que en vez de ser tu amiga es tu hermana Pues justamente así les pasó a Pau y a Allison Mia Y es que desde que se conocieron se han cuidado como hermanitas Por eso aquí te traemos 10 secretos que seguro no conocías de Paulison 1. Su primer encuentro fue durante las grabaciones del video musical super ultra mega de los picoos Donde ambas actuaron como porristas y novias de los protagonistas Curiosamente sus actuaciones traspasaron la pantalla y ahora ellas si son novias de Tony y Luigi en la vida real Y además son super amigas y van juntas a todos lados 2. Adoran ir de shopping Así es amigas las dos son más adictas a las compras Y es que en su video donde son hermanas por 24 horas nos quedó claro que pueden pasar horas y horas de tienda en tienda Viendo que ofertas nuevas hay Van por un cafecito Compran algo de maquillaje para verse lindas y muchas cosas más que una chica coquette necesita Y es que quien no ha ido de compras con una amiga es algo casi terapéutico y muy relajante 3. Algo que las unió y que las hace tener mucho en común es que desde chiquitas las 8 estaban destinadas a ser unas estrellas Pau practicaba ballet y conforme fue creciendo se dedicó al modelaje infantil Mientras que Allison Mia siempre soñó con ser una actriz y entró a subir al CA De donde logró graduarse para después actuar en varias novelas que aparecieron en televisión Así que ellas ya eran conocidas antes de las redes sociales Obviamente se iban a entender la una a la otra Sus papás tienen personalidades que son muy diferentes El de Pau es muy extrovertido y dice que siempre se muestra entusiasmado por los videos que ella graba Mientras que el de Allison es más reservado, serio y al principio no entendía muy bien de qué se trataba todo este mundillo de las redes sociales A pesar de eso ambos decidieron apoyar a sus princesas y eso es algo que nadie puede negar 5. Algo muy goals es que sus mamis también se han convertido en amigas al igual que Allison y Pau Obviamente como este par de chiquillas pasan mucho tiempo juntas la relación entre las mamis se ha estrechado Y es que tanto las mamás de ambas adoran verlas juntas y apoyarlas cuando graban y sobre todo están ahí para cuidarlas siempre Obviamente también tienen cosas en las que son muy diferentes Y una de ellas son sus gustos en comida Ya que mientras Pau ama todas las verduras y que podría comerlas sin parar todo el día Allison es más selectiva y hay una que odia con todo su ser El jitomate En serio no lo soporta en ninguna de sus presentaciones Así que suponemos que si en su sándwich por error le pone el jitomate Ella aplica la clásica de pasarle la rebanada de jitomate a Pau 7. Ambas tienen raros padecimientos Pau tiene una tricofobia que es el miedo a ver muchas figuras geométricas juntas sobre todos círculos Y Allison tiene dislexia que es básicamente la dificultad para leer ciertas palabras Porque tu cerebro confunde el orden de las letras 8. Antes de tener fans que las defendieran de los malos comentarios en redes sociales Las dos sufrieron de bullying por parte de sus compañeros de la escuela Quienes les hacían burla por grabar videos para sus redes sociales Al parecer tanto a Pau como a Allison les llegaron a hacer comentarios bastante desagradables sobre sus videos Lo que sus compañeritos nunca se imaginaron es que hoy ellas son todas unas reinas de internet Y miles de personas las quieren y las apoyan en sus proyectos Una prueba más de que no hay que rendirnos solo porque unas cuantas personas no creen en ti 9. Les encantan las actividades al aire libre Ambas son unas chicas muy activas Pau adoro salir a caminar, a bailar o a los paseos largos Y Allison es una fanática del fútbol Aunque desde hace mucho tiempo no puede jugar muy bien por una lesión en su piecito Así que una caminata con Allison es el plan perfecto para el fin de semana 10. Tienen personalidades muy diferentes Pues a pesar de que Pau es más pequeña cuando fue a día de uñas Ella fue más extrovertida y hasta nos reveló que su relación con Tony es más de amigobios que de novios Mientras que Allison a pesar de ser mayor es más tímida, reservada y eso se chivió cuando le preguntaron Si ya le dio un besito a Luigi Demostrándonos por qué ambas se complementaban tan bien Y por qué son la mejor amiga y la hermana que siempre quisieron tener Como puedes ver la amistad de estas dos va mucho más allá de lo que vemos en nuestras pantallas Y si tienen tanto en común no es casualidad Comenta aquí abajito cuál es tu momento favorito de Paulison Y muchas gracias por ser parte del nuevo Elliot Me Porque ahora it's all about me ¡Suscríbete al canal!